Saludos muchachos, bueno, vamos a echar un ratillo. Vamos a ver aquí cómo se extrae semilla de la cebolla. La cebolla, de que la sembráis, por ejemplo, digamos, si la sembráis de semilla, pues esa planta el primer año no va a dar semilla, digamos. La tenéis que o bien dejar sembrada, o sea, la misma cebolla la dejáis sembrada, o sea, que se seque, lo que es el rabo, lo que sea, vosotros la dejáis sembrada y al año siguiente va a empezar a brotar otra vez, o incluso no va a parar de brotar y va a seguir creciendo hasta que... Aquí tenéis el virgo que le decimos. Y aquí tenéis... Aquí tenéis esta cápsula, que digamos que es la que encierra. Encierra a las semillas de la cebolla. Esto también lo podéis hacer, incluso, pues, con, digamos, sembrando, volviendo a sembrar una cebolla, una cebolla de las que tengáis entera, pues la podéis sembrar, volver a sembrar, y esa cebolla va a echar, y como ya no es de un año, esa cebolla ya ha estado el año en el que ha engordado, pues la, ya digo, la volvéis a sembrar, y se os va a brotar este virgo y esta cápsula con cepillas. Aquí veis como... Como se va abriendo. Y simplemente, pues bueno, se trata de dejar que esta semilla se seque, ahí donde está, o sea, que tome un color oscuro y esté, digamos, madura, y de que estas semillas estén maduras, pues bueno, simplemente se trata de cogerlas y ya tenemos nuestras semillas de cebolla para sembrar. Y bueno, muchachos, pues, ¿qué queréis que se os diga? Ya hemos echado aquí un ratillo, ya hemos visto aquí una cosilla. Venga, somos uno, soy otro tú.